Vamos a la calle de lo dejo, lo dejo y freno. Como último pedido, ¿hacemos una foto alto? Claro, por favor. Vamos a hacer una caravana en el cual vamos a estar terminando en la planta de escenario. Vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Ya hicimos un paso por el Día San Francisco un lugar muy histórico con mucha historia la iglesia que está atrás es una iglesia buena primera iglesia que instalaron los alemanes cuando llegaron acá a nuestra tierra bueno ahora vamos a salir para ver el próximo destino Vallenaria acá hago una disputa que no pueden abrir los baños de la escuela pero bueno que sepan dónde tenés un segundito se van a Vallenaria y bueno ahí nos vamos a grabar un poquito por ¡Gracias! 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 Vamos a esperar la gente de Reyes en Alemania con el talento de la época, les vamos a dar un buen fuerte aplauso. Debemos dar un muy lindo paseo acá por la ciudad de Valle María, así que bueno, ya aprendemos un viaje. Lo dejamos acá y nos esperan de otro instante. Así que bueno, un fuerte aplauso y gracias a Valle María. Valle María Valle María Valle María Valle María Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video